En nombre de la Junta Directiva y el personal administrativo de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, deseamos agradecerles su participación en todos y cada uno de los eventos programados durante este año. El alto nivel académico reconocido por propios extraños solo fue posible por la entrega y compromiso de los capítulos y sociedades que nos conforman, de las regionales y de todos los programas de formación de ortopedia. Gracias a todos, muchas gracias. Solo nos resta desearles a ustedes y sus familias unas felices fiestas, recomendarles no bajar la guardia para así poder disfrutar con todos ustedes presencialmente la conmemoración de los 75 años de actividad académica de nuestra sociedad. Y si usted es miembro no activo en este momento, esperamos su pronto regreso a casa. Feliz Navidad y próspero año 2021. ¡Gracias!